El programa de atención ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Enlace ciudadano. La entrevista. ¿Qué tal? Soy la licenciada Ana Machuca. Soy delegada de la PRODECON. Estoy aquí en la delegación Querétaro a partir de enero de este año. Queremos platicarte, Alejandra, sobre el avance que ha habido en la Procuraduría en este año. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes que tenemos? Si me permites, te platicaría en un inicio qué problemáticas se nos están presentando en el área de quejas. Es cierto que casi en total de asuntos atendidos a la fecha, llevamos un aproximado de 700, 800 asuntos atendidos. Este es un procedimiento que tenemos, un procedimiento sumario de salvaguarda de derechos, en donde el contribuyente ya viene con una problemática que no fue atendida a través del servicio de administración tributaria o a través del Infonavit o del Instituto Mexicano del Seguro Social. Te recuerdo que nuestra competencia es en materia fiscal federal, entonces no solamente nos abocamos a problemáticas en cuestiones de impuestos federales. Entonces, cuando el contribuyente se ve afectado por un acto de cualquiera de estas autoridades, pues es cuando puede acudir con nosotros y nosotros lo podemos asesorar. Ya sea que solamente tiene alguna duda, como registrarse en sus obligaciones o que bien no sabe, no pudo sacar su fiel o que le llegó un requerimiento de obligaciones o una carta de invitación, pues es cuando puede acudir con nosotros o bien cuando ya tiene un acto de afectación por parte de la autoridad, que le determinan un crédito o que le están determinando una multa. Entonces, cuando pueden acudir nosotros en esos supuestos es cuando los canalizamos a este procedimiento que es de quejas y reclamaciones, en el que tratamos de tener una interlocución con la autoridad a fin de que podamos resolver la problemática. No es un procedimiento jurisdiccional, no se lleva ante un tribunal, es ante nosotros como un órgano defensor de los derechos del contribuyente. Y los temas principales que tenemos en este procedimiento, pues es el de devoluciones, es el tema más recurrente que tenemos en quejas. Devoluciones tanto de impuestos sobre la renta como devoluciones de IVA. Como recordarás, en abril las personas físicas tenían como fecha límite para presentar su declaración anual. Ese ha sido un tema específico que se nos han estado presentando en donde presentaron sus declaraciones y no recibieron su devolución en el término de los cinco días. Y pues fue un tema recurrente que se estuvo presentando y a la fecha se sigue presentando por aquellas personas que no presentaron su declaración en abril, sino que no la presentaron en tiempo y la están presentando ahorita. Pero sigue esa posibilidad de que al presentar la declaración, su devolución se dé de manera automática. Originalmente la devolución procede en un término de 40 días conforme a la disposición fiscal, que es el artículo 22 del Código Fiscal. Sin embargo, esta es una facilidad administrativa que dio el SAT de otorgar esas devoluciones en un término de cinco días, si no excedían de 150 mil pesos, obviamente para las personas físicas que no excedieran ese monto. Pues presentaban su declaración y no veían su depósito dentro de este plazo de cinco días. Entonces acudieron con nosotros y para presentar esta queja nosotros ya requeríamos a la autoridad a través de este procedimiento que te comento. Y ya la autoridad nos contesta diciéndonos si hubo una inconsistencia y las razones por las que no se procedió la devolución. En muchos casos se dan estas inconsistencias, en otros coincide que cuando la autoridad nos rinde el informe en este procedimiento, ya nos dijo que ya procedió la devolución e incluso nos manda las pantallas en donde ya se hizo la devolución y ya se le da a conocer al contribuyente que ya está su devolución. ¿Qué pasa? Porque a veces no se estaba dando o no, el contribuyente tenía esa expectativa de que a los cinco días de haber presentado su declaración iba a estar el depósito en sus cuentas bancarias. Pues lo que sucede es que también es un procedimiento interno del SAT que la devolución efectivamente se autoriza en ese término, pero en lo que ellos mandan la información a los bancos para que se haga el depósito a las cuentas, pues podían pasar otros días y por eso no se veía reflejada en ese preciso instante que ellos suponían, contaban cinco días a partir de la presentación y ya ellos suponían que estaba presentada, depositada la cantidad. Pero bueno, a través del procedimiento se fueron aclarando muchas de estas situaciones y en otros casos que no procedió la devolución, en su informe la autoridad nos dice cuáles son las inconsistencias y ahí es donde también nosotros apoyamos al contribuyente a solventar alguna de esas inconsistencias. Digamos que casi el 40% de nuestros procedimientos instaurados es en materia de devoluciones. Otro tema que también ha sido recurrente es el tema de las cartas de invitación. Fíjate que el contribuyente le llega esta carta de invitación a su domicilio, en donde la autoridad, ya sea que haya observado que hubo algunos depósitos en efectivo en las cuentas del contribuyente, está enviando las cartas de invitación para que el contribuyente aclare esta situación. Te voy a comentar que antes de las reformas que se dieron en diciembre del 2013, todavía estaba vigente el impuesto a los depósitos en efectivo. Entonces, este fue un tema que provocó que la autoridad fiscal tuviera acceso a información por parte de los bancos de aquellos depósitos en efectivo que recibían los contribuyentes. Cuando el SAT recibía esta información, pues entonces era cuando requiera el contribuyente para verificar por qué o que aclare esos depósitos en efectivo. Entonces, ese es el punto principal porque les están dando las cartas de invitación. Entonces, el contribuyente llega a la carta de invitación y pues de entrada supone que ya es un acto de la autoridad fiscal, cuando en realidad es una mera invitación. Sin embargo, nosotros invitamos a todos los contribuyentes a que acudan con nosotros para que los apoyemos a aclarar esa situación. Son muchos los casos o son diversos las situaciones por las que se pueden tener esos depósitos en efectivo y que pueden ser susceptibles de aclaración y por los que no corresponde el pago del impuesto. ¿Es a partir de cierta cantidad? Pues no, si hay cualquier depósito en efectivo que no coincida, que no haya sido declarado por el contribuyente, el SAT automáticamente emite la carta de invitación. Puede ser un monto pequeño, puede ser un monto alto. Te puede decir que en promedio el monto que está oscilando en este tema de las cartas de invitación pues no excede los dos millones de pesos. Generalmente son montos pequeños porque en muchos de los casos son, por ejemplo, de las personas, de las amas de casa o de los adultos mayores que tienen una ayuda económica por parte de sus familiares o de su esposo, ¿no? Es una manutención, entonces, o una ayuda familiar. Entonces, pues les depositan, ¿no? Y de manera en efectivo en sus cuentas y pues ellos no están obligados a declarar porque no son ingresos, son ayuda familiar. Entonces, no lo declaran, pero a través de esta información que le dio el banco al SAT, pues el SAT detecta que existen esos depósitos en efectivo y por eso se genera la carta de invitación. Si el contribuyente viene y nos dice, oye, pues es que la verdad es que es el dinero que me deposita mi esposo para el gasto familiar, o el señor adulto mayor viene y dice que es el que le deposita a su hija para su manutención, pues se mete, lo apoyamos, nos metemos en el portal del SAT y hacemos una aclaración ante el SAT. Estos han sido muy fáciles porque únicamente se hace la aclaración en el propio sistema y prácticamente el SAT los está teniendo por aclarados. Entonces, yo invito a estos contribuyentes que están en esta situación, pues que de entrada no se espanten con la carta de invitación, no es un crédito fiscal aún. Entonces, pueden venir y se puede aclarar. Otro tema recurrente en las cartas de invitaciones ha sido el de los condóminos, los que se dedican a administrar. Tú sabes que si estás viviendo en un condominio, pues se nombra a una persona para que a esa persona se le estén dando los pagos y administre, ¿no? Y efectúe los pagos por los gastos que se efectúan inherentes al condominio. Entonces, pues lo que estaba pasando es que los condóminos estaban depositando estas cantidades a la cuenta del administrador. Son observados por el SAT a través de esta información de los bancos y pues ahí es cuando viene el contribuyente y ya asustado porque esos son los casos en donde se han dado montos más altos. Igual, acuden con nosotros, es recomendable que, pues si tienen toda la documentación con la que se pueda acreditar, la traigan para que nosotros empecemos a trabajar sobre ir organizando y demostrando que el monto de lo depositado corresponde a cada uno de los depósitos que dieron los condóminos. Entonces, ¿a qué hacemos esa labor de que apoyamos al contribuyente a organizar sus papeles para, en su momento, a través de este procedimiento de quejas, hacerse los llegar al SAT y aclarar que no son ingresos por los que se deba de pagar un impuesto, sino que corresponden a una mera administración? La idea es que ellos sepan que pueden contar con nosotros, con una institución que les brinda ese apoyo y que sepan que aún no hay o no existe un crédito fiscal. Entonces, esos son los temas más recurrentes que se dan en el tema de las cartas de invitación. Otro tema en quejas, cuando hay un incumplimiento de obligaciones. Generalmente, el contribuyente tiene la obligación de presentar sus declaraciones informativas, sus declaraciones de pagos a terceros. Entonces, ellos no presentan esta declaración o alguna obligación de carácter formal y se ven afectados por una multa. ¿Qué pasa en este tema en específico? Que antes de que proceda la multa, tiene que haber un requerimiento por parte de la autoridad. Muchas veces estos requerimientos son los que el contribuyente viene y nos dice es que a mí nunca me requirieron, yo no supe de ese requerimiento. Entonces, la multa viene porque no presentaron la información o la presentaron al requerimiento de la autoridad. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en el procedimiento de quejas, pues decirle a la autoridad que nos informe sobre el requerimiento que en la multa señala que ya hubo un requerimiento previo. Que nos informe sobre ese requerimiento, nos mande sus constancias de notificación y ya nosotros analizamos si efectivamente fue notificado ese requerimiento. O sea, lo hacemos saber al contribuyente. Ha habido casos en que el propio contribuyente reconoce que efectivamente que se notificó a su hermano o que se notificó a una persona que trabaja ahí y lo reconoce. Hay otros casos en donde dice, oye, yo ni trabajador tengo, ¿no? O no tengo hermanos. Bueno, tuvimos un caso paradigmático que le decían que había sido notificado a su esposa y el señor dice, pues yo ni casado estoy. Entonces, esos temas han sido aclarados ante la propia autoridad en este procedimiento de quejas. Entonces, es un procedimiento que es muy, muy noble porque a través de él hemos encontrado mucha solución a las problemáticas del contribuyente. Si ya derivado del procedimiento de quejas se logra aclarar la situación, pues entonces ya se hace un acuerdo de cierre en donde se tiene por satisfecha la pretensión del contribuyente. Pero vamos a pensar que no se aclaró la situación del contribuyente. Pues lo que emitimos es un acuerdo, si no le asiste la razón al contribuyente, porque vemos que la autoridad sí cumplió con todas las formalidades, pues se hace un acuerdo de no responsabilidad. O bien, si creemos que le asiste la razón al contribuyente y hay una violación por parte de la autoridad, pues lo que emitimos es una recomendación pública. Y a su vez analizamos, Alejandra, si existe alguna violación y es susceptible de impugnarla a través de un medio de defensa. Entonces, nosotros también tenemos esta área de representación legal en donde podemos asistir al contribuyente. Simple y cuando, en este procedimiento, el monto del crédito fiscal no exceda de 730 veces el salario mínimo general elevado al año. Y a su vez analizamos, Alejandra, si existe alguna violación y es susceptible de impugnarla a través de un medio de defensa. Entonces, nosotros también tenemos esta área de representación legal en donde podemos asistir al contribuyente. Simple y cuando, en este procedimiento, el monto del crédito fiscal no exceda de 730 veces el salario mínimo general elevado al año. Y bueno, quiero aprovechar para, no obstante que ya venció el plazo para presentar la declaración de las personas físicas, pues todavía nos hemos, siguen habiendo personas que no han cumplido con esa obligación y siguen acudiendo con nosotros para que nosotros los apoyemos, ya sea presentar su declaración y ver si existe alguna afectación en este tope de las deducciones personales. Te voy a comentar en remembranza en qué consiste esta disposición. Los contribuyentes anteriormente, en 2013 todavía, podían hacer deducibles el monto total de sus gastos que siempre y cuando se ubicaran en los supuestos que establece la ley de deducciones personales. Por gastos médicos, hospitalarios o dentales, gastos funerarios, también los intereses reales por créditos hipotecarios, las aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro, transporte escolar cuando es obligatorio o las colegiaturas. Si tus deducciones ascendían a 100 mil pesos, a 120 mil o a 80 mil, tú las podías hacer deducibles. Entonces, era un reconocimiento que daba la ley a que, atendiendo a tus ingresos, la ley estaba reconociendo, el legislador estaba reconociendo que también tenías gastos indispensables de supervivencia. Entonces, lo reconoce la ley. No había un tope. Cualquiera que fuera el monto, tú lo podías hacer reducible. Sin embargo, a partir de 2014, con esta reforma que se dio, se estableció el tope. El tope consistía en que solamente se iban a poder hacer reducibles cuatro veces el salario mínimo general elevado al año, que son aproximadamente aquí en Querétaro, por el área geográfica que le corresponde el salario mínimo, son 93 mil pesos. O el 10% de tus ingresos que obtuviste en el ejercicio inmediato anterior, incluyendo los ingresos que están exentos. Entonces, si el contribuyente, lo que resultara menor de estos dos, de los cuatro veces el salario mínimo o del 10%. Entonces, si el contribuyente, vamos a pensar que sus ingresos son de 300 mil pesos, pues cuatro veces el salario mínimo son 93 mil, y el 10% de esos 300 mil pesos son 30 mil pesos. Entonces, solamente podía ser deducible el 30 mil pesos de deducciones. ¿El 10%? Entonces, si sus deducciones ascendían a 80 mil pesos, pues ya se amuró el contribuyente. Solamente podía deducir 30 mil y 50 mil pesos ya no las podía ser deducibles. ¿Qué es lo que observó la Procuraduría y que estuvo promoviendo desde inicios de año para que se presentaran los amparos? Es que esta disposición la consideramos que era una disposición inequitativa y desproporcional. Te voy a poner un caso, un ejemplo. Te comentaba, si este contribuyente obtuvo al año sus ingresos ascendieron a 300 mil pesos y tenemos otro contribuyente que sus ingresos fueron de 900 mil pesos y está ese gasto, ese gasto de deducciones, que vamos a pensar que son por diversos conceptos, por sus intereses reales, por sus gastos médicos que tuvo, por sus colegiaturas de sus hijos. De ambos ascendieron a 80 mil pesos. El 10% del primer ejemplo que te di son 30 mil pesos y del que gana 900 mil pesos, del que gana más, el 10% son 90 mil pesos. Entonces, ¿quién va a poder hacer mayores deducciones? El que gana más, ¿no? Porque el 10% de sus ingresos son 90 mil pesos. Entonces, va a poder hacer deducible los 80 mil pesos de gastos que tuvo. Sin embargo, el que gana menos solamente va a poder hacer deducible los 30 mil pesos. Entonces, ahí es donde vimos que la norma era regresiva, que estaba beneficiando o más bien estaba perjudicando a aquellos que ganan menos. De ahí que se estuvieron promoviendo que el contribuyente acudiera con nosotros, se presentaran, nosotros le dijéramos si había esa afectación, si estaban en el supuesto de la disposición que ya le causa un perjuicio. Y de esos contribuyentes que se acercaron a nosotros, estuvimos presentando amparos, que era un medio de defensa en contra de esta disposición, en donde estamos solicitando que se declare inconstitucional. Entonces, tuvimos a nivel nacional bastante éxito, porque han sido muchísimos los amparos que se presentaron. Y sin embargo, te lo comento y lo traigo a colación, porque aún existen contribuyentes que no han presentado su declaración. Tú sabes que ese dicho de que luego el mexicano siempre deja todo para el último, pues sí, efectivamente, y hemos tenido todavía casos. Todavía pueden venir, presentar, nosotros los seguimos apoyando, analizamos si están en el supuesto y podemos presentar el amparo. Porque el amparo, el vencimiento del amparo no es después del 30 de abril, sino es a partir de que el contribuyente presenta su declaración. Una vez que el contribuyente presenta su declaración, tiene 15 días para que nosotros podamos apoyarlo y promover el amparo. Te comento que este medio de defensa nosotros lo promovemos de manera totalmente gratuita. El contribuyente viene, le ayudamos a presentar su declaración, y una vez que se presenta, nosotros nos encargamos de llevar el trámite. Y pues ya será en su momento cuando la Corte defina, el Poder Judicial defina cuál es el resultado de estos amparos que se han presentado. La verdad es que estamos muy esperanzados en que va a ser positivo el resultado de este medio de defensa que se presentó. Entonces, le invitamos a los contribuyentes a que se sigan acercando en ese tema, y en cualquier otro que tengan esta problemática. Otro tema que me gustaría platicarte es el de los acuerdos conclusivos. Ya en alguna otra ocasión que me habías dado la oportunidad de entrevistarme, te había platicado de esta nueva figura que se creó también a partir de 2014. Se han presentado ya muchos acuerdos conclusivos. A nivel nacional, el primer año de existencia de esta figura, se presentaron mil acuerdos conclusivos a nivel nacional. ¿En qué consiste esta figura? Y que a mí me gustaría seguir dándola a conocer, difundiéndola. Este procedimiento se establece en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69C. Y fíjate que consiste en que es una nueva alternativa que se le da al contribuyente cuando está siendo fiscalizado por la autoridad fiscal. Una vez que en este procedimiento que se da se emite un oficio de observaciones o un acta final que es donde la autoridad califica los hechos que observó en la revisión que le practicó al contribuyente y que observó omisiones en alguna, en cómo declaró sus impuestos o en las deducciones que está llevando, o cualquier otra omisión que haya observado la autoridad, pues la sienta en estos documentos o incluso en cualquier otro en este procedimiento. Una vez que está esa calificación de hechos es cuando pueden acudir con nosotros para solicitar el acuerdo conclusivo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que es otra alternativa. A ese momento en que se hace esa calificación puede que ya se haya agotado la plática, el posible acuerdo que se pudo haber llegado con la autoridad. Que la autoridad ya valoró todas las pruebas y ya ya determinó que están esas omisiones. Pues el contribuyente ya, si no existiera esta figura, pues se tendría que esperar a que la autoridad emitiera su liquidación, su crédito fiscal, y pues ya una vez emitido, impugnarlos y no está de acuerdo con esa liquidación. Pero con esta figura, ya que se cerró esa interlocución con la autoridad, todavía existe esta nueva figura en donde pueden acudir con nosotros y nuestro procedimiento es tan flexible que pueden volver a presentar documentación. Entonces, presentan nuevas pruebas, hay un acercamiento con la autoridad en donde ya interviene la Procuraduría como un testigo, como un mediador en este procedimiento, en donde ya se pueden entablar mesas de trabajo que son convocadas por la propia Procuraduría y se sientan en esta mesa de trabajo con la autoridad y se le exponen todas las razones que expresa el contribuyente que considera que no están siendo valoradas por la autoridad. Entonces, es una nueva alternativa, una nueva posibilidad antes de que se emita la liquidación. ¿Cuáles son los beneficios? Pues primero que suspende el procedimiento, la autoridad ya no puede emitir la liquidación hasta que se concluye este procedimiento del acuerdo conclusivo. ¿Qué otro beneficio hay? Que pues puede llegarse a un acuerdo y si se llega a un acuerdo hay una condonación del 100% de las multas. Vamos a pensar que el contribuyente dice, bueno, sí, efectivamente omití estos ingresos y la autoridad dice, bueno, pues te vas a tener que autocorregir, pero el beneficio ya entrando al acuerdo es que las multas que le corresponderían pagar son condonadas. Entonces, en lugar de pagar, no sé, 300 mil pesos, termine pagando 50 mil porque todo lo demás aclaro. Entonces, es un procedimiento muy flexible, es un procedimiento en donde las partes obviamente acuden ya de buena fe, en donde tanto el contribuyente al venir al acuerdo, pues él expresa las razones por las que considera que la autoridad no le está valorando, no le está considerando, o simplemente se acerca por el beneficio de las multas. Hemos tenido subcasos de contribuyentes que dicen, efectivamente yo reconozco todo desde este momento, pero lo único que quiero es el beneficio de la condonación. Puedes reconocer que debes, pero quieres autocorregirte, pero quieres beneficiarte de la condonación. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados, la autoridad también está muy abierta a esto, incluso déjame decirte que en el mes de abril salió una regla de resolución miscelánea en donde el SAT ya está señalando que a la figura del acuerdo conclusivo también pueden entrar las visitas domiciliarias en donde se inicia un procedimiento administrativo en materia aduanera. Este era un supuesto que no se permitía, que no estaba contemplado en el Código Fiscal de la Federación. Y no obstante, por el éxito que se ha tenido en estas figuras, el propio SAT ya estableció a través de resolución miscelánea esta posibilidad de que incluso en procedimientos administrativos en materia aduanera se pueda entrar a la figura del acuerdo conclusivo. Entonces, la invitación es para que cuando los contribuyentes se vean afectados por estos procedimientos de fiscalización que hace la autoridad hacendaria con todo el derecho, porque así lo establece la ley, el que la autoridad puede ejercer esas facultades de comprobación para verificar que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales y que considere que no se están valorando ciertas pruebas o que a lo mejor ya se pasó el procedimiento, pero ella no presentó en tiempo algún documento, pues está la figura del acuerdo donde la autoridad deberá valorar en este procedimiento nuevamente o valorar aquellas pruebas que no se le fueron presentadas. Entonces, es un procedimiento muy, la verdad, muy bueno, que es una figura innovadora aquí en México y que ha tenido gran éxito. Entonces, invitamos a todos aquellos contribuyentes a que acudan con nosotros, Alejandra. Bien. Sí, licenciada, nuevamente si nos puedes recordar la dirección de tus oficinas para que la gente pueda... Sí, claro. Estamos en Rufino Tamayo, número 29, en la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Corregidora de Querétaro. Tenemos un correo electrónico que es delegacioncretaro.com.mx. Nuestra línea telefónica es 2250-898. Incluso las quejas o asesorías que quieran el contribuyente las pueden presentar a través de correo electrónico. Entonces, no es necesario que acudan aquí a las oficinas. ¿Salió una nueva aplicación? Sí, fíjate que en este año la Procuraduría ha estado preocupada porque pues estar aquí ahora sí que al avance de toda la tecnología, ¿no? Ya sabes que ya estamos en una era de sistemas electrónicos y tecnológicos y todo. Entonces, preocupada por eso, sacó una aplicación, una app que es totalmente gratuita. La verdad es que es una aplicación que les permite visualizar todas las actividades que nosotros realizamos, los criterios que se emite la Procuraduría porque nosotros emitimos criterios sustantivos, normativos y jurisdiccionales que le pueden servir a los contribuyentes para saber qué es lo que está resolviendo y qué problemas están presentando ante la Procuraduría. Se visualizan nuestras recomendaciones. Entonces, en la propia aplicación pueden presentar sus solicitudes de asesoría o presentar sus quejas. Entonces, es una aplicación que es bastante buena. De hecho, puede ser solamente de carácter informativo o incluso ya cuando tengan una problemática, sin necesidad de acudir ahora ya a la institución, lo pueden hacer a través de su teléfono. ¿Qué nombre tiene la aplicación? Es App Prodecon. Pues ahí está, es totalmente gratuita. Excelente. Perfecto. Licenciada, pues algo más que quieras agregar. Pues no, nada más decirles a todos, a todo tu auditorio, pues que estamos a su servicio, que este es un ente que es de nueva creación, tenemos, este año cumplimos cuatro años en la Procuraduría, pero la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación por parte de los contribuyentes. Creo que todavía falta mucha difusión, pero que sepan que ya existe un órgano, una institución que protege a los derechos de los contribuyentes. Que sepan que, tú sabes que en nuestro país la determinación de impuestos es una cuestión complicada. Nuestras disposiciones fiscales la verdad es que son bastante complejas y pues para el común de la gente a veces resulta difícil, difícil, difícil su entendimiento o su comprensión. Entonces nosotros podemos apoyarlos, ¿no? Ya cuando se ven afectados por la autoridad o en simples trámites que quieran hacer, ya hay una institución que está vigilando que todos los actos de las autoridades fiscales pues se emitan de acuerdo a las disposiciones legales que se respeten los derechos fundamentales de los contribuyentes. Entonces, pues los invitamos aquí a nuestras oficinas a que acudan con nosotros. Si solamente quieren información, saber, conocer más de nuestras funciones, pues pueden acudir. No necesitan ninguna cita. Serán atendidos y bienvenidos para que nosotros podamos apoyarlos.